¿Qué pasa chicos? Bienvenidos amigos a un nuevo video hermanos Este video tiene una maldición Tienes únicamente 10 segundos para dejar tu like Ahora mismo hermano, suscribirte al canal O si no amigos, un fantasma se te va a aparecer esta noche Hermanos, empezamos con esto hermanos Recuerden ahí dejar ese perro like No, no bro, no bro, le puse una Pobrecito, literal esto sería como si fuera Fortnite Pero en la vida real, ¿no? Ok Amigos, recuerden Si te olvides tienes que dejar ese like Ok, vamos a ver, hay tiburón ¿What? ¿De dónde salió ese tiburón? Uy bro ¿What? Hola Hola ¿Y este Fortnite? Ok, una banana Ey, está rompiendo un árbol Oh, no La banana Ojo, Minecraft Minecraft, amigos Ay, perrillo Ojo el Minecraft Papá Ay, perrillo No, amigo El pico Bros, yo llevo pidiendo esto muchísimo Una colaboración de Fortnite con Minecraft, ¿eh? Ok Bueno, la verdad es que se parecen bastante ¿Qué quieres que te diga? Adiós, amigo Se transforma En Barney, ¿te imaginas? Ay, perro Ojo Skin de Naruto en Fortnite, amigos Sé que a muchos les gustaría esta skin, ¿eh? Oh, bro El Fortnite de 1930 No Amigos, el de 2021 Se ve increíble Por cierto, si estoy hablando un poquito extraño Es que tenía una de estas cositas No, bro Oh, amigo La de Fantas se ve increíble Bros La de Fantas se ve increíble ¿Se imagina una de Coca-Cola? Bueno, la de Coca-Cola sería igual que la Iconic Normal, creo Creo Ok ¿Se va a emborrachar? ¿Se va a emborrachar el pescadito? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Lo tenía atrás, amigos! ¡Oh! ¡No lo puedo creer este, compa! ¡Es un crack! ¡Perfect timing! ¡Eso! ¿Cómo hizo eso posible? ¿Cómo es eso? Vamos a ver el travieso Scott Bros Ya hace falta que vuelva a salir el travieso Scott De la tienda de objetos, ¿no? ¡Uf! ¿Se la comen? Buenísima Buenísima Estuvo a nada Cuidado, bro No te vas a hacer daño Te vas a hacer daño ¡Uf! No ¿Llega? ¿Llega? ¡Llegó! ¡No! Llegó para que lo mataran ¡No, bro! Creo que La neta es que se parece bastante A pesar de ser asiática Creo que le queda muy bien El... El outfit Ojo, mi pana Mi pana Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, bro! ¡Es horrible! ¡Me ha pasado! Lo peor, amigos Es que este tipo de cosas Me han pasado Se siente muy mal Yo te... Yo te comprendo, mi pana, Miguel Te comprendo, hermano No te preocupes Ok, ojo Ay, perrillo Ojito, brother ¿Qué va a pasar? ¿What? ¿What? Esto es una animación, ¿no? ¿La era de Yellow x Fortnite ¿O qué? Estaría buenísimo La verdad Uh, bro Este alto 4K Está jugando este amigo Brother Se cagó todo Bro Se va Se va Es un crack, amigo ¿Te imaginas que le den desde ahí? No, yo me muero Me muero si le dan No, no Oh, 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 oh Oh, menos No No, hay que tener muy mala suerte De verdad, brother Ok Sabe que hay unas personas ahí Agarra el escopo Adiós, brother Están muertísimos Pendejo, estoy acá atrás Pendejo, estoy acá atrás Amigos Oh Lo dejan a uno Oh Oh, no tiene Adiós, adiós, adiós Está muerto este pana No No Ojo ¿What? ¿Qué hacen ahí los? No, bro No, bro Le llevaron una granada No te lo puedo creer Ok Recarga la escopeta ¿Qué está pasando? Ok ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿What? ¿Y eso? ¡Uy, bro! Creo que es la mejor animación No, amigos No, amigos Vean hasta Se ve como soldan la arma Impresional ¡Uy, amigo! Amigo Por favor Déjenme en los comentarios Si este No es el mejor El mejor edit de Fortnite Creo que definitivamente Es el mejor por mucho Pero vamos Estamos hablando de De mucho De años luz Ah, amigos Yo necesito ese traje De verdad Necesito ese traje ¿Dónde lo puedo comprar? Déjenmelo en los comentarios Fuera de broma, chicos Siempre leo los comentarios Así que si alguien sabe Dónde conseguir este disfraz La verdad es que Estaría rotundamente agradecido Es más Les voy a dar corazón Al que me diga dónde Les voy a dejar su corazón Ahí en los comentarios Es más Lo voy a fijar Al primero que vea Lo fijo Ey, perrillo, ve ¿Y por qué? Ah, amigos Ya entiendo Se está bailando Por lo de las bananas Tiene sentido Ojo Ojo ¿Qué es esto? Oh, llegó un meteorito Otro meteorito Amigos No lo puedo creer Va a caer, eh Va a caer Sin ninguna duda Lo que sí es que va a caer De aquí a una semana Porque va más lento Este meteorito Que qué sé yo Uh, amigo Va súper lento Por favor Ya quiero que caiga Quiero ver la explosión Ah, no No era un meteorito Ahora que Bro No era un meteorito Amigo Acabo de jugar con mi cabeza Yo había visto un meteorito Dejen ese like Si ustedes están bien Bro Jugó con mi cabeza Oh La renegada Gucci Fortnite x Gucci La verdad, amigos Es que sería increíble Este tipo de colaboraciones La neta Creo que Chicos En mi opinión Eh Ja, 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 ja Chicos Lo que les estaba diciendo En mi opinión La única colaboración Que hace falta Con Fortnite Es una marca de ropa O sea, realmente No tiene marcas de ropa Ojo Ojo, Gref No, bro Ok Es verdad Si se parecen Si se parecen, amigo Bueno, les estaba diciendo La neta es que Fortnite Ha sacado colaboración Con todos Excepto Con una marca de ropa Ojo Papá Do you love me No, Johnny Oh, bro No, amigo Alguien se ha enojado Así Alguna vez en su vida No Hasta allá Fue a parar el control No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ojo Ojito Oh Perro Canciones que van con el emote Parte 1 Ok Vamos a escuchar Ah Es verdad Es verdad Si, se escucha bien Y de hecho queda muy bien Ok Ahora si Definitivamente Sé que no es Sé que no es un Un meteorito Que es un nuevo evento Que está pasando aquí No, bro No puede ser No te lo puedo creer ¿Cómo se les ocurren estas cosas? Ok ¿Qué? ¿Qué? Literal decía El amigo que conduce Los que van de copi De 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 pasajeros Ok Amigos Yo la verdad Es que ya saben que Esta chica De este TikTok Ya me tiene bastante harto Porque saca Outfits De cualquier cosa Y la verdad ni se parece Bro O sea ¿Qué quieres que te diga? No se parecen en lo absoluto Y no No me gustan No me gustan Esta chica es la única Que no me gustan Sus outfits De Fornite O sea Realmente no Ya no quiero Ya quiero dejar de verla Porque me siguen apareciendo TikToks Ok Canciones que van con el emote Vamos a escuchar Oh Es verdad No amigo Se ve Se escucha muy bien Ok ¿Qué va a pasar? ¿Qué le están haciendo A la banana ahí dentro? Ok Fortnite Zelda Oh No lo había pensado Pero es verdad De verdad Amigos que no lo había pensado Y si se parece mucho La baby gaming Ojo Ay perro Let's go Ah La burger Buenísima Let's go What Amigo La del GTA What Face Ranita No Amigo Vean Está Está usando Una rana Del Fortnite O sea Literal Es tal cual Una rana Ok Lo va a hacer volar Al pobre Al No No amigo Ojo Ojo Ok Sabe perfectamente Que está En ese cuarto ¿No? Aguas Ah La burger Dame tu cosita Amigos Hace mucho Yo me acuerdo Que este baile Era súper popular Por ahí En el 2017 Creo 2018 No sé Seguro creo que 2017 O 2018 No sé ¿Qué está Haciendo Esta gallina What Cómo se convirtió En una gallina Ese pana Qué onda Ok Face Bart Simpson Ay Perro Amigos Este meme La neta Es de que Es bastante divertido O sea Porque A ver Recordemos Que la mayoría De los jugadores De Facebook Son buenísimos Y el drag Juan Así Y bueno Oh Fortnite X Harry Potter Para los que les gusta Harry Potter Yo no les voy a mentir Chicos Jamás Me he aguantado Una película Completa De Harry Potter Porque en mi opinión Si empezar son tantas Y me aburro un poquito What No Oh no bro Uno en cerdito Ah En un chorizo Pobre No Bro Y encima Con escopeta Oh Funcrack Funcrack ¿Qué quieres que te diga? Ojo Batalla de titanes ¿O qué? No Amigo Yo me esperaba Una batalla épica ¿Qué es esto hermano? ¿Qué es esto bro? Me esperaba Una batalla Epiquísima bro What? Amigos Skins Con trajes La de Batman Se ve muy bien Esa también se ve muy bien La anterior La de Aquaman También se ve muy bien Ok Ya saben amigos Que hay algunas skins Esa se ve horrible Amigo Flash Quítenle ese skin Por favor Quítenle ese traje Esa se ve bien Harley Quinn Se ve muy 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 bien Yo diría que junto con Batman Son de los mejores que les quedan Black Manta También se ve bien No me gusta No me molesta Más bien Esa Evie Se ve horrible O sea Por favor que le quiten eso Ahora mismo Vean O sea Batman se ve increíble Brother No me van a decir que no O sea se ve muy 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 bien El Joker También se ve bien Considero que también se ve bien Esa también Se ve Yo creo que es de las mejores también Esa se ve increíble Ojo un pescadito Se pasan de lanza Lo que si es que capaz que en un día Eso nos levantamos con esa noticia Before After No Ojo Ojo Steve Minecraft Ay perrillo Vean nomás Amigos La neta es de que ya Forne ya mételo Ya la gente te lo está pidiendo Por el amor de Jesucristo Michael Jackson Más El pescadito Un flopper Ok What Bro Se ve horrible Se ve horrible What What ¿Qué acaba de pasar ahí? No 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 El sapito No El sapito No No Amigo la verdad es que no sé por qué me da risa esto Pero está buenísimo Ojo Lanzador de basura Let's go Let's go Ok amigo Quiero que vean esto Por favor Escuchen Escuchen Oh Perro Amigo Le quedó increíble Este tiktok Bro Ok ¿Qué hace? ¿Lo van a matar? Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar No amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? What What Amigos Lo veo más Y más lo necesito Necesito Eso En Fornite Necesito Minecraft X Fornite Urgentemente Urgentemente Ya ¿Quién se parece? Oh no Ok Va a intentar con otra pose No No puede ser amigos No puede ser amigos Oh Otra vez Amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar ese perro like Suscribirse al canal Y activar la campanita Super importante Ok Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau